que ya están aquí muy muy buenos días ¿Cómo están Manuel y Temoris? Hola hola ¿Qué tal Violeta, Temoris ¿Cómo están? Saludos a todos y a la audiencia Hola 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 buen buen día buen día buen miércoles buenos días buenos días muchachos este pues sí es ahorita mientras la reforma al poder judicial así que vamos a entrar mejor con ese tema porque ha estado pero candente candente Manuel Hernández Borbolla también te vi muy activo en redes sociales estábamos viendo escribiendo también porque vaya que se está saliendo información y lo que ha pasado también ¿No? Que estas batallas también han permitido que gente que luego no necesariamente se manifestaba de manera más clara pues ahora lo hace así que esto nos ha permitido también identificar pues posicionamientos ideologías y otros demonios pues de la clase política clase académica periodistas de todo ¿Qué decir Manuel Hernández Borbolla de estas tremendas batallas que hubo para la reforma al poder judicial? Sí eso me parece que la reforma al poder judicial se escucha por ahí raro ¿No? Ahorita lo corregimos ese error este bueno me parece que que el el tema de de la reforma al poder judicial ha evidenciado mucho cómo está cambiando el régimen político en México y cómo este remanente del régimen neoliberal que que era el poder judicial pues tiene las horas contadas más allá de 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 los errores o los aciertos que luego ya lo 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 comentaremos este dentro de la de la minuta que se acaba de aprobar en la en la Cámara de Diputados sí me parece que es muy emblemático de de cómo están aglutinándose los dos bandos en conflicto el bando neoliberal y el el bando de la 4T que está luchando por construirse como una hegemonía en 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 México todavía no está consolidada porque digamos hay varios factores como los medios de comunicación los medios corporativos que tienen una campaña intensa yo nunca había visto que que le dieran tanta bola a las protestas estudiantiles como ahora no y a mí me tocó estar en algunas de de ellas cuando protestábamos contra yo con por el caso Ayotzinapa en contra de de las injusticias del estado pues al contrario había persecución mediática muy fuerte muy intensa le pasó también a los del 132 ni qué decir a toda esa generación de la huelga del 99 en la unam que fue perseguida a niveles de infamia pero eso sí ahora como son estudiantes afines al régimen neoliberal a la oligarquía que le hizo mucho daño a este país incluyendo a la facultad de derechas de la unam que siempre han sido conservadores no no es ninguna novedad pero digamos que han hecho más explícitos estos posicionamientos hay por ahí el hijo de de un abogado de claudio x gonzález que también le han dado mucha bola dentro de estas protestas están ahí los trabajadores del del poder judicial que tomaron el perímetro del del de la cámara de diputados para impedir que se hiciera la sesión y eso también causó indignación en la prensa corporativa cosa que yo no leía esa indignación cuando ocurrió la reforma energética de 2013-2014 que si era antipopular porque todas las encuestas decían que la el grueso de la población estaba en contra y no es el caso ahora pero pero todavía vemos como la la prensa corporativa sigue tratando de 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 generar un gran escándalo por este tema y desde luego vemos también pues el el golpismo continuo no ha habido al menos yo yo llevo la cuenta no sé cuántos lleven ustedes al menos tres jueces que han tratado de ordenarle al congreso que detenga la la discusión de la reforma al poder judicial como si un simple juez pudiera decirle ahora al congreso que es un poder democráticamente electo que que temas puede discutir y cómo los debe de discutir el congreso es decir son de estos excesos del poder judicial aberrantes que sólo exhiben pues la podredumbre que que tenemos de poder judicial y la urgencia de modificarlo es increíble la manera en que se han exhibido estos alimañas que están ahí enquistadas y que esperaban que teniendo un pie dentro de de uno de los tres poderes de la unión este pudieran a yorkestar golpes de estado golpes blandos vía lofer vía guerra judicial como han estado intentando no no es ninguna novedad ahí está también el caso de honduras que están otra vez las fuerzas externas al alentando el golpismo petro acaba de denunciar lo mismo para para los que luego dicen que que son alucinaciones esto de los golpes de estado no el el tema también me parece que es preocupante por el hecho de de la manera en que los ministros de la corte han asumido una postura política tan abierta que me parece dentro de todo sano pero este paro que de labores que acaban de realizar ocho de los once ministros de la corte los ocho que están en contra de la reforma del poder judicial es decir se van a paro cuando ellos son pues la autoridad no son uno de los poderes que 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 pasaría si si el presidente de la república se fuera a paro por por una situación política pues sería un escándalo no pero esto no está pasando este escándalo de que ocho ministros se vayan a paro pero eso sí recibiendo sueldos millonarios no es escándalo de la prensa corporativa ese tema prácticamente está desaparecido de las agendas de los grandes medios lo cual evidencia pues el momento en el que está viviendo méxico actualmente como se están articulando los dos bandos a mí me da mucha risa que muchos opositores a la reforma al poder judicial se les llena la boca hablando de democracia y estas cosas este cuando realmente pues la la reforma es consecuencia de una elección de de unas elecciones legítimas libres este incuestionables y que ahora nos pretenden decir los viejos oligarcas que ellos sí saben lo que es democracia y que saben cómo ejercerle que la gente es estúpida y no no tiene capacidad para elegir un juez pues habla mucho de de la gran molestia que tienen en el bloque conservador de de cómo están completamente pues desforados no están están envilecidos a un grado que están tratando de alimentar otro tipo de campañas de mentiras como esta reforma que hubo en la ciudad de méxico para articular para digamos vincular el o homologar mejor dicho el artículo 27 constitucional con las leyes de la ciudad de méxico ya han hecho toda una campaña de mentiras para decir que que te van a quitar tu casa que va a haber una una nueva ley para atentar contra la propiedad privada y todas estas típicas consignas de la derecha que funcionan muy bien entre la gente ignorante y desinformada que que hay bastantes dentro de sus seguidores y de su séquito no entonces le están apostando otra vez a la mentira a la a la desinformación como una manera de tratar de calentar la plaza mientras el injerencismo golpista del embajador Ken Salazar pues ahí sigue latente no ya le había bajado una rayita pero otra vez salió a a decir que se va a afectar la relación de méxico y eeuu con 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 la reforma al poder judicial y bueno dentro de las críticas que que también tengo digamos en lo general estoy con la reforma al poder judicial pero en lo particular tengo una crítica con el tema de los jueces sin rostro que que pusieron ahí este diciendo que que dándole secrecía a jueces que que atiendan temas de narcotráfico lo cual es una aberración jurídica es decir no saber quién te está juzgando puede ser muy peligroso en términos de impartición de justicia si si tienen miedo los algunos jueces porque es el pretexto que se ha puesto para para esta pues esta parte de la de la reforma al poder judicial pues que les pongan más dispositivos de seguridad el estado mexicano tiene con qué poner fuertes dispositivos de seguridad para para jueces que así lo ameriten pero este asunto de no saber quién te juzga pues eso es una falta a los principios elementales de justicia que desde mi perspectiva se debe de corregir en el en el senado de la república ahora que se ha aprobado en la cámara de diputados y que esta iniciativa va a pasar al senado de la república para su revisión desde el lado de la oposición yo creo que perdieron mucho tiempo en en campañas en golpismo en estupideces en lugar de de discutir este tipo de puntos ahora se quejan de que no hubo tiempo de discutir la reforma con calma y tranquilidad cuando lo que menos les importa seamos sinceros pues es discutir esto lo que les importa es hacer ruido mediático hacer este argüende lo más que puedan desde su brazo mediático para tratar de de entorpecer esta urgentísima este reforma al poder judicial y no solo eso yo creo que hay que también ir viendo más adelante porque no nada más se trata de aprobar la reforma en el en la cámara de diputados en el senado va a regresar a la cámara de diputados para este los últimos detalles y su publicación sino que hay que ir a juicio político contra los ministros jueces y magistrados que han hecho mal uso de su cargo con fines políticos para salvaguardar intereses sectarios de de estos canallas porque lo digo porque una vez aprobada la la reforma no se va a acabar aquí la la historia de si estamos viendo que jueces están tratando de dictarle al congreso lo que tienen que hacer estamos viendo paros de los ministros de la corte van a tratar de utilizar cualquier resquicio incluyendo cosas como el cambio de sede faltas de procedimiento violaciones a los derechos humanos para echar abajo la la reforma desde desde la suprema corte de justicia de la nación entonces me parece que no sólo la elección de jueces magistrados y ministros es necesaria el lo más rápido posible este para el 2025 como se había proyectado sino que se tiene que proceder en juicio político en primer lugar contra norma piña y contra algunos que otros jueces magistrados y ministros que han sido partícipes de esta atentado a la democracia diría yo que pinta de cuerpo entero cómo ha operado históricamente y sobre todo en en las últimas cuatro décadas de neoliberalismo el poder judicial en méxico para beneficio de unos cuantos muchísimas gracias gracias manuel emorís pues es decir sobre esto ya manuel estaba poniendo estas marchas que ha habido a favor y en contra por parte de algunos estudiantes y en particular no de los estudiantes de derecho de la unam que bueno los conocemos ahí somos fuimos vecinos con los estudiantes de economía y luego les cuento cómo les decíamos mejor no no les cuento otro día les cuento que no sea al aire porque era muy muy fuerte pero bueno cuál es tu apreciación y lo otro también que decía las declaraciones de Ken Salazar que ya lo estaba comentando ahorita manuel y que esta mañana también el presidente dijo no voy a opinar ya sobre eso porque pues sí generó mucha mucha polémica y lo que esperábamos temor es que se derrumbara el peso desde que abrieron los mercados cambiarios y eso no ha ocurrido a pesar de que ya estaba la información de que había ocurrido la aprobación en términos generales y ahorita ya en lo particular pues tampoco tampoco estamos viendo el movimiento del mercado cambiario y tampoco hasta el momento esto no ha ocurrido de morir oye este yo creo que ya tendríamos que mejor hacer el sonidero o rompeviento o ustedes se acuerdan de la changa y como no es que ernesto a lo mejor tú no porque no eres de la ciudad de méxico pero todos los que crecimos aquí ya antiguos es que es que estamos con un nuevo software y y cuando entra alguien a hablar aparece este eco y estamos ahí los chavos genéticamente modificados están intentando descubrir qué es el problema pero esperemos que este año va a quedar resuelto bueno o en el sexenio que entra no a como a como son a como son los chavos yo creo que espero que hoy mañana ya queda el asunto pero doy el acuse de recibo temor es lo doy oye bueno nada más este no se trata de alucinar cosas con respecto a los golpes se trata de si uno quiere hacer un análisis serio y tratar de entender las cosas pues tratar de mesurar de medir los alcances de las cosas y buscarles una descripción adecuada no ponerle a todo un golpismo pero bueno son igual este cuestiones diferencias que que al final estamos intentando hablar de lo mismo estaba viendo a esa señora Lourdes Mendoza que que la acaban de agarrar bueno ella ella se exhibió quien sabe tuvo esta conversación con la ministra Margarita Ríos Ríos Forjat en donde se le pone tapete le dice que le pide el visto bueno para sus artículos y los va a enviar antes de publicarlos y además se ofrece de relaciones públicas para agendarle reuniones y y y en eso mismo porque me me puse a ver su 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 timeline en en twitter ex este y pues bueno muchas cosas muy divertidas pero una de ellas es que sobre esas manifestaciones sobre las que me preguntabas violeta decía que que eran como las del 68 y que y que eran las nuevas maneras que que eran huevos 68 y que y que y que y que era la que le parecía irónico que claudia sheinbaum se se oponga a esas manifestaciones habiendo sido líder del 68 wow no pero no o sea claudia sheinbaum tenía seis años en el 68 como no haya sido dirigente de la banda ruda de preescolar no 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 sé cómo le habrá sido y luego el 68 no una una en 68 fue un movimiento que no solamente estuvo en las principales instituciones educativas de la Ciudad de México, en la UNAM completa, en el Poli, en la Ibero, en otras, sino también tuvo impacto en muchas universidades de los estados del país. Aquí estamos hablando de un movimiento que se circunscribe a jóvenes estudiantes de derecho, o sea, a un área muy concreta, no es masivo, que además en las manifestaciones tampoco se ha visto tanta gente, y que son jóvenes que están protegiendo lo que entienden que es su chamba en peligro. O sea, les han dicho un montón de veces que este proceso de elección solamente corresponde a 1.600 cargos que son de jueces para arriba. O sea, los secretarios de actas no están incluidos, o sea, todo el montón de otros cargos que es por lo que tienen que pasar primero antes de prepararse para ser jueces, pues eso no está en peligro. Incluso hasta les está abriendo la oportunidad porque los requisitos, si a mí me preguntan, yo no estoy de acuerdo con esto, pero los requisitos son tan bajos que basta con que hayas tenido buenas calificaciones en la carrera para que puedas postpostularte para ser jueces. O sea, muchos de ellos van a poder saltarse varias etapas y después de egresar y llegar a ser jueces. Yo creo que es que es el problema de no poner atención porque no les han dicho, o sea, les han dicho en varios lugares que no están en peligro la totalidad de los jueces. Ahora, sí pueden ser aquellos que esperen beneficiarse de relaciones directas con personas de poder en el Poder Judicial para obtener puestos, porque la idea es también combatir el nepotismo, el influyentismo, el cuatismo, todos esos sistemas con los cuales han llenado de posiciones del Poder Judicial. Entonces, aquellos estudiantes de derecho que confiaban en que conocían a un juez o a un magistrado y que eso les iba a abrir las puertas, pues entonces sí deben preocuparse porque van a tener que hacer el proceso normal. Pero en cambio, la inmensa mayoría de los estudiantes de derecho y recién egresados deben ver que se está democratizando el acceso si es que efectivamente se cumple con esta eliminación de estos mecanismos ilegítimos de llenar las posiciones. Entonces, ellos deberían ser los primeros en estar contentos porque van a estar en igualdad de condiciones con aquellos que, en la situación actual, tienen mayores posibilidades de acceder a los puestos porque tienen mejores relaciones en el Poder Judicial. Y luego, otra cosa que veía era una consigna en una de esas marchas que decían si Juárez viviera, con nosotros estuviera. Juárez no se hizo conocido, no pasó a la historia por oponerse a grandes reformas del Estado mexicano. Él proponía las reformas del Estado mexicano y las llevaba a cabo junto con su grupo de liberales y eran los conservadores, los reaccionarios los que estaban oponiéndose no a manifestaciones en las calles, sino a disparos y trayendo una invasión extranjera, pero los que se oponían a las reformas. Si a algo se puede equiparar el movimiento de reacción contra estas reformas que hay ahora, pues es a los reaccionarios del siglo XIX, a los reaccionarios que perdieron la guerra del 58 y que perdieron también con la invasión francesa. Entonces deberían plantearse mejor sus paralelismos. No son ni Juárez ni son el 68. Ahora, estas cosas, o sea, esta es una reforma de gran calado que debería haberse discutido. Realmente la inscripción es menor porque solamente se da adentro de la 4T. Y adentro de la 4T en algunos sectores, en los poquitos que realmente tienen capacidad de influir. Pero esto no pasó aquí nada más porque sí. O sea, el sistema, el régimen, ha activado todos sus anticuerpos para tratar de oponerse al cambio por el que está votando la mayoría de la gente. Y eso significó que unir a PAN, PRI, PRD, incluso a MC, en un bloque legislativo que anticipó que era noituado a todos. O sea, háganle como quieran, vamos a decir que no y vamos a bloquear lo que sea. Y el último reducto de poder importante del régimen que era el poder judicial también a decir que no. También a ver cómo lo sabotearon. Si hubo alguna posibilidad de que se negociaran las reformas con la oposición, esto se canceló cuando dijeron de antemano no a todo. Entonces, y cuando la ministra Andama Piña pues tuvo ese activismo de sabotar y sabotar y sabotar que provocó que hubiera una movilización tal que la Corte Otega ganó esta mayoría, estas supermayorías y que se propusiera la reforma del poder judicial. Yo estoy de acuerdo con Manuel, por ejemplo, en cuanto al tema de los jueces sin rostro. Es un tema sumamente delicado. Tendría que estudiarse mejor cómo se puede proteger a los juzgadores para impedir que sufran las represalias. Pero si los juzgadores están expuestos a represalias, pues también los policías y también los agentes del Ministerio Público, los fiscales. Entonces vamos a hacer policías sin rostro y agentes del MP sin rostro y todos aquellos que intervienen sin rostro. Esta es la mejor receta para los abusos. En el Perú, durante el periodo de guerra contra Sendero Lóminoso, esta guerrilla, este secta de Abimael Guzmán, Fujimori puso los jueces sin rostro y los jueces sin rostro pues condenaron a muchísima gente que no tuvo la oportunidad de defenderse, apenas extremadamente abusivas, incluso a muchísimos inocentes. Esa es la idea de que tú como ciudadana, como ciudadano, sepas quiénes se están juzgando, tengas, por ejemplo, un jurado cuando se trata de, o sea, donde hay jurados, que tengas, que sepas quién es el Ministerio Público, que sepas quién es el policía. Es tratar de disminuir tu vulnerabilidad ante el sistema y que sepas, o sea, el principio fundamental de esto es que te están juzgando tus pares y son otros ciudadanos y ciudadanas como tú quienes están tomando las decisiones, no los extraterrestres. Entonces, es muy peligroso el tema de los jueces sin rostro. Hay que ver cómo se va a realizar, pero sin duda es una cosa que se podría haber discutido si no hubiéramos llegado a esa situación en donde o eres tú o eres yo. En lugar de, como trata de lograr el parlamentarismo, de parlamentar, de dialogar, de discutir y de llegar a acuerdos. Gracias, gracias, Temoris. Pues bueno, qué bueno también saber que no son extraterrestres, fíjate, yo de eso no había agarrado la onda, mi querido Temoris. No, pero regresando a eso, sí, toda la razón, también Naciones Unidas se ha manifestado también sobre ese tema, es jueces sin rostro, es señal a Naciones Unidas también en un comunicado, es precisamente una de las batallas que ha tenido Derechos Humanos en todo el mundo, que se termine esa figura de jueces sin rostro, también el Centro Miguel Agustín Pro, el Tlachinoian, en fin, pues varios, varios centros de Derechos Humanos se han manifestado al respecto. Tenemos por ahí un video, déjame regresar a lo del, también a esta parte de poder judicial las manifestaciones, esto que señalaba Violeta hace un rato, Manuel, pues que esta posición que veíamos también a estos jóvenes abogados que están estudiando en la UNAM para, en Derecho, pues también con un discurso que llamaba la atención, pues decíamos, pues, ¿dónde han estado estos muchachos? Tenemos un video de un estudiante abogado que está estudiando para abogado, donde hace declaraciones que, pues, sorprendieron a muchos, diciendo, pues, ¿dónde has estado, mi chavo? Vamos a ver este video y regresamos. Mi chavo, vamos a ver este video y regresamos. Estamos haciendo los jóvenes también como los diputados de Moreno un esfuerzo inédito para hacernos escuchar. Tuvieron que pasar 56 años desde el movimiento del 68 para que los jóvenes salieran a las calles. Y aquí estamos otra vez, dando la batalla afuera de Magdalena Michuca. Entregamos los derechos de petición que se recolectaron en la marcha del primero de septiembre y confiamos en que los diputados de Morena cumplan con el proceso legislativo, informen y notifiquen a las minorías parlamentarias, porque aquí las minorías también tienen voz, y es un país plural y los jóvenes tenemos que estar en el seno de esta discusión. Ya tienen nuestras propuestas, ya tienen los puntos que tienen que responder, esos son los puntos de la juventud, esos son los puntos del estudiantado. Y confiamos en que los diputados que tienen en las manos a este país no la confíen ahora el país en nuestras manos, porque estamos listos los jóvenes. Pues la Facultad de Derecho de la UNAM, mi querido Manuel Hernández Borbolla, y te preguntaría también, además de tu opinión sobre esto, sobre esta facultad y estos chavos, que además hay otra batalla, porque hay otros estudiantes de varias entidades de la República y de la Ciudad de México manifestándose a favor, entonces pareciera que también ahí se empezaron a organizar o sea a través de partidos o no sé de qué manera, pero empezaron a levantar también la otra corriente también de estudiantes. ¿Qué decía al respecto? Sí, pues son las fuerzas básicas del PRIAN, PAPS. Entonces, tampoco hay que sorprendernos de la ignorancia de estos personajes, que evidentemente, pues a lo mejor les habrán enseñado algunas cosas de abogacía, pero no saben nada de derecho de justicia ni de procedimientos de la Constitución del Estado, ¿no? Yo les recomendaba a muchos de estos manifestantes de derechas, pues que les dieran una embarradita de ciencia política en sus materias, ¿no? Porque no saben absolutamente nada, o sea, parece que está desligada su concepción de la construcción del Estado en un régimen democrático, de la voluntad popular, ¿no? Están completamente desligados, y bueno, este muchacho que tú has mostrado, según han comentado en redes, falta confirmarlo, se trataría de José Mario de la Garza, hijo de José Mario de la Garza Marroquín, que es parte del despacho de abogados de Claudio X. González, por eso digo que muchos de estos lidercillos que realmente son hijos de oligarcas o de gente ahí enquistada en el Poder Judicial que ve afectados sus intereses de ascender en esta escalera de corrupción y nepotismo que es hoy el Poder Judicial de la Federación, pues evidentemente están ahí tratando de hacer creer que hay un respaldo multitudinario de los estudiantes en México cuando realmente pues está focalizado en algunas facultades de derecho o de derechas que ven afectados sus intereses de ascender en esta escala de intereses y de corrupción en este mecanismo que se ha construido durante muchos años y que hoy están viendo canceladas esas posibilidades por esta nueva reforma. Entonces es entendible su molestia aunque desde luego me parece que pues es abiertamente antidemocrática porque el pueblo de México votó multitudinariamente a favor de esta reforma al Poder Judicial las encuestas señalan que tiene alrededor del 70% de respaldo ciudadano la reforma al Poder Judicial entonces pues no habría cómo catalogarla de autoritarismo se va a acabar la república dicen algunos de los conservadores o sea expresiones ahora sí va a ser dictadura cosas de este tipo que por eso yo les recomiendo a muchos de estos estudiantes derechosos de derecho que les den una embarradita de ciencia política porque para que no hagan estos ridículos y para que puedan expresarse en mejores términos y con mayor holgura porque realmente pues es ridículo y bochornoso vi por ahí a otro estudiante este no era de derecho pero era de preparatoria y decía hasta yo con una pancarta hasta yo que soy estudiante de preparatoria sé que las leyes no se votan y yo digo ah cabrón pues en donde vivirá este muchacho entonces que se informe mejor que estudie más en su preparatoria porque antes de salir a protestar cosas que ignoran porque evidentemente en una monarquía absoluta pues están están viviendo en la enajenación en el engaño ya que la paguen un poquito a ver la casa de los famosos y pongan a abrirse los libros porque buena falta les hace porque a final de cuentas estas también son las consecuencias del neoliberalismo en la educación o sea a amplios sectores de las juventudes pues se les negó el acceso a educación de calidad ya sea de instituciones públicas o privadas y por eso vemos estas pues exhibidas realmente porque oyes los argumentos y son bastante pobres son las mismas réplicas de Carlos Loret de Denise Dresser es decir de toda la oligarquía en sus espacios de privilegio en medios de Diego Valadez un corruptazo que por 7 meses de trabajar como ministro de la corte cobra 250 mil pesos al mes desde hace décadas y que esos son los que ahora nos vienen a decir que es la democracia como debe de funcionar el poder judicial pues que no que no chinguen para decirlo coloquialmente o sea que se tomen sus sus recomendaciones y se las meta por donde les quepan porque a final de cuentas ellos son parte del del gran problema el poder judicial fue omiso fue copartícipe de la corrupción que imperó en México durante toda la era neoliberal y que sumió al país en una grave crisis social institucional junto con los medios de comunicación y ahorita vemos a este bloque conservador aglutinado en estos en estas instituciones pues hacer un berrinche de aquellos este por una cosa que yo la veo sinceramente irreversible no veo como van a poder frenar esta esta reforma al poder judicial se le tienen que corregir algunas cosas como ya lo comentaba pero la batalla va a seguir porque van a querer echar abajo con cualquier argumento valiéndose de lo que sea este desde la suprema corte de la justicia de la nación aunque no tengan facultades porque la corte no tiene facultades para echar abajo iniciativas aprobadas en el congreso que tienen que ver con el poder judicial o con la suprema corte de justicia pero digamos la relación de ministros en la suprema corte hay que tenerlo en cuenta está ocho contra tres entonces no va a detenerse nada más en la aprobación en la cámara de diputados y en senado por eso yo creo que se van a tener que tomar otro tipo de medidas incluyendo juicios políticos en contra de varios de estos personajes y por supuesto que la primera en la que deben de apuntar con sus reuniones con Alito Moreno con sus intrigas y demás es esa norma piña muchísimas gracias Manuel Temoris pues una situación también importante que hay que señalar que Norma Piña pues había descartado participar como candidata en la elección de ministros así es que pues ya estamos prácticamente es un hecho inminente que se va ¿no? y ella presentaría su renuncia había comentado si se aprobaba esto entonces eso estaremos viviendo los próximos días suponemos ya ahorita veremos qué ocurre qué declaración hace ella al respecto pero una situación aquí que me parece también importante del cierre de lo que viene Temoris con las otras reformas digo ahorita se aprueba esto pero no sé si ustedes se percataron si estaban siguiendo ya en la mañana el final de esta sesión en Cámara de Diputados cierran anunciando ya públicamente hacen esta declaratoria pública de lo que viene los próximos días el jueves y el día jueves ya está en la próxima sesión está anunciada ya la siguiente reforma que es la reforma al artículo segundo constitucional en materia indígena esta de reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público con patrimonio propio y también a las comunidades y pueblos afromexicanos es decir vienen varias otras reformas ahorita pues aparentemente lo más fuerte era esto pero también hay otros sectores que estarán empujando porque esto no ocurra y después se harán públicas estas otras que sabemos que también ha ocasionado mucho mucha discusión y oposición en los sectores del gran gran capital que es por ejemplo prohibir la minería a cielo abierto entonces bueno por lo pronto esta ya está publicada ya se hizo esta mañana la declaratoria de publicación ya se anunció que se discutirá en la próxima sesión entonces sobre esto sobre esto qué escenario vislumbra saca ahí por ahí al pulpo pol o también a la bolita qué es lo que viene querido Temoris bueno pues aquí el pulpo pol realmente no tendría tanta chamba porque la suerte está echada o sea ya con esas supermayorías pues es muy difícil que cambien las cosas hay algunos pendientes está por ejemplo el tema de los a ver bueno primero lo de los derechos indígenas no conozco la propuesta la iniciativa a detalle pero yo esperaría que finalmente después de desde el 95 para acá de 29 años pues los acuerdos de San Andrés se cumplan pues esos fueron los acuerdos del Estado mexicano que hizo el PRI incumplió el PRI incumplió el PAN será que por fin Morena con este apoyo pueda pueda llevarlos a la constitución yo creo que es es indispensable entonces habrá habrá que ver qué tan próximo es esta ley esta iniciativa a los acuerdos de San Andrés está el tema de los organismos autónomos que han han hecho tabula raza de ellos y no todos son iguales es cierto a mí me gustan mucho los análisis que hace Viridiana Ríos y ella pues ha ha explicado cómo toda esta fiebre de los organismos autónomos que se dio en los últimos sexenios de de Sevillo para acá este finalmente es esta idea de que puede haber unas entidades formadas por técnicos que están más allá de la política más allá de los intereses y que saben exactamente qué es lo que se tiene que hacer entonces de esa forma vigilan al Estado esa es la teoría en la realidad no están ajenos a la política ni a los intereses son designados como piezas de grupos de interés y también tienen como base una ideología que es la del neoliberalismo que dio lugar a esos organismos la idea es que independientemente de lo que vote la gente estos organismos autónomos puedan controlar algunos aspectos delicados de la operación del Estado para que no se salgan de estos márgenes eso es en general ahora no todos son así hay algunos que han funcionado muy bien en particular a quienes hacen investigación a quienes hacen periodismo pero también para muchos ciudadanos que quieren saber qué pasa el Instituto Nacional de Acceso a la Información o sea que es lo de transparencia es fundamental el presidente ha dicho que el INAI que las posiciones que hace el INAI las pueden hacer las dependencias públicas eso sería genial si las dependencias públicas quisieran tuvieran una voluntad de ser transparentes ante la ciudadanía y de revelar sus documentos el problema es que el papel que ha jugado el INAI es representar a ciudadanos que no tenemos que estar pagando abogados para presionar a las instituciones para que suelten información que por ley tienen que soltar la naturaleza de las instituciones es ser opacas es no mostrarse entonces este 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 INAI ha servido para eso no ha servido para obligar a que el ejército y la inteligencia suelten todo lo que tienen porque simplemente se niegan pero sí ha servido para que muchas otras instituciones lo suelten es importante que alguien ajeno a las instituciones sea quien ejerza esta presión entonces el INAI debería respetarse y lo mismo también el Instituto Federal de Telecomunicaciones que ha logrado presionar a las grandes empresas a las megaempresas por ejemplo a las de Carlos Slim para que para que para que faciliten para que por ejemplo abaraten el costo del servicio facilitando el uso de sus redes para distintos operadores y así han tomado decisiones de ese estilo entonces también debería pensarse aunque también es cierto que ese instituto el IFET también tiene representaciones de las grandes empresas entonces yo creo que en esos casos deberían reformarse debería transformarse y hay otro montón bueno lo de la minaria hacia lo abierto que te digo tú lo sabes mejor que nadie tú lo puedes explicar mejor pero también es una ley que es que es muy importante es un es un paquete grande quién sabe qué va a pasar con la reforma electoral que ese es también otro punto delicado por lo que toca a la a la a la sobre representación que ya que pasó todo esto ya que ya que pasó este intento por evitar que se cumpla la constitución y que y por evitar que se que se que se aplicaran ahora las mismas leyes que se aplicaron en procesos pasados ahora sí tenemos que pasar a discutir seriamente el tema de la sobre representación y también tenemos que discutir el tema de la representación proporcional cómo se usa para qué sirve si efectivamente nos conviene dejar de tener un sistema mixto como hasta ahora y pasar a un sistema mayoritario como está proponiendo el presidente yo creo que eso es muy delicado merece irnos bastante más allá pero pues por lo pronto o sea quién sabe si Claudia efectivamente va a querer llevar a cabo esta reforma está en cuestión y regresando un poquito para atrás con este chico que dijo que por primera vez en 56 años los estudiantes regresan a las calles pues en dónde estudió o sea dónde estaba o sea fue 56 años y los estudiantes han estado encerrados en los salones haciendo 100 páginas de no debo manifestarme o sea fue a la escuela de leyes Caja Negra o como dijo Manuel la escuela de leyes Casa de los Famosos dónde a dónde estaba mirando o sea es que es sorprendente la falta de de conciencia que están demostrándolo al menos los declarantes la gente que está hablando con los medios porque o ese otro muchacho que él mismo sabe que las leyes no se votan pues entonces pues bueno pues joven este que a qué se va a dedicar evidentemente no 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 hacer leyes porque no no entiende nada de eso creo que que hay mucha ignorancia como como decía hace un momento no se han tomado tiempo en preguntarse si efectivamente sus empleos están en riesgo o los futuros o al revés o se está democratizando su su acceso entonces pues bueno pues qué pena de este muchacho y que siga viendo a estos personajes misóginos que están actuando en la en la casa de los de los famosos que se quede ahí y que deje que la gente que sí está interesada en la política e informarse sobre ella pues que participe en en los grandes reformas que necesita el país gracias gracias te morís eh Manuel Hernández Borbolla eh tenemos el tema del informe del presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente se va se va el presidente López Obrador con millones de gentes que lo adoran con otros millones de gentes en menor en menor medida mucho menor medida pero también podemos decir millones que lo odian y bueno qué decir de este balance cuáles serían desde tu punto de vista pues las luces y cuáles serían las sombras de su administración bueno pues yo tenía aquí preparado un acordeón porque pensaba así echarme rápido un análisis secretaría por secretaría pero creo que no va a ser mucho tiempo entonces este tenemos tenemos un poco más de tiempo adelante sí bueno pues por ejemplo en la Secretaría de Agricultura realmente no creo que haya habido grandes avances me parece que fue Villalobos que fue el secretario de los seis años le cedieron ahí una plaza para beneficio de Romo y pues realmente no pasó gran cosa con el campo mexicano creo que cuando tuvieron que actuar por ejemplo para controlar el precio de los alimentos funcionó una partecita por la intervención del presidente pero como Secretaría de Estado creo que dejó mucho que desear la Secretaría del Bienestar yo creo que fue el soporte del proyecto de López Obrador si hay algo que sintieron directamente el grueso de los mexicanos y que le dio respaldo al proyecto López Obradorista fue precisamente las políticas de programas sociales y del bienestar me parece que fue uno de los grandes aciertos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes permaneció bastante gris casi todo el sexenio pero digamos los cinco grandes proyectos o los cuatro grandes proyectos de infraestructura el aeropuerto el tren maya la refinería de Dos Bocas y el tren interoceánico pues de alguna manera pues hacen que este sector haya sido un acierto por parte del gobierno de López Obrador en términos de cultura yo también la pondría ahí en una calificación de panzazo apenas porque me parece que no se atrevieron a tomar las industrias culturales que me parecen muy necesarios en un proceso de transformación y de cambio de régimen político mantuvieron más o menos las mismas estructuras le dieron ahí su toquecito ahí con algunos temas sobre todo en las fiestas cívicas que me parece un acierto pero no me parece suficiente para las necesidades del país en cuanto a la defensa nacional creo que fue un acierto en la elección del secretario se redujeron de manera drástica los homicidios o las violaciones graves por parte de las fuerzas armadas en este sexenio que es de llamar la atención a pesar de las prebendas que se le dieron al ejército y a los privilegios con el tema de la militarización a la hora de administrar obra pública como el aeropuerto o el tren maya pero en general creo que no se partieron internamente no hubo fractura al menos visible dentro de la de la secretaría de la defensa nacional hubo una reducción ligera de los homicidios entonces me parece que también fue un acierto dentro de lo que cabe a pesar de sus de los asegúnes en la secretaría en la sedatu me parece que fue un acierto se hizo mucha obra pública que a lo mejor no fue tan visible o tan aparatosa como la anterior pero que de alguna manera pues está ayudando a recomponer el tejido social en este país y me parece que la labor de Meyer fue discreta lejos de los reflectores pero que fue efectiva y también por eso duró los seis años en la secretaría de economía pues hubo muchos vaivenes primero con Márquez luego con Tatiana Cloutier y en esta recta final con Raquel Buenrostro realmente yo no percibí un un cambio sustancial realmente todo se trató o una buena parte se trató de de lidiar asperezas con Estados Unidos en términos de acuerdos comerciales como el T-MEC pero creo que todavía falta mucho para una política industrial de fondo que nos permita garantizar la soberanía en algunos aspectos en cuanto a educación pública lo más notorio fue la reforma al al programa de educación los libros de texto y demás que me parece que fue bueno pero un poco insuficiente se revirtió la reforma educativa de Peña que fue un gran acierto y que dio tranquilidad al sector magisterial entonces me parece que aprobado pero sin ser nada espectacular la Secretaría de Energía o en el sector de energía donde se incluye Pemex y la CFE me parece uno de los grandes aciertos del sexenio López Obradorista no se atendieron todos los temas pero si se atendieron los importantes y los urgentes como el tema de los gasoductos en el caso de la Comisión Federal de Electricidad la reforma eléctrica que pues no tuvo algunos problemas para echarse a andar con el tema de la batalla judicial pero digamos en el sector de energía el gobierno de López Obrador me parece que cumplió con creces lo que hubiéramos podido esperar de la función pública pues es una secretaría que no pasa nada en ningún sexenio con la función pública este no fue la excepción la Secretaría de Gobernación me parece que al inicio con Olga Sánchez Cordero tuvo algunos problemas sobre todo en un cambio de gobierno muy alebrestado al principio de la recta del gobierno de López Obrador y que después digamos se fue asentando y me parece que en general hubo una buena gestión en términos de gobernación aunque yo por ahí creo que les ha faltado en algunos sectores atender algunos sectores principalmente el tema de los medios de comunicación lo que acaban de hacer con su reunión de medios alternativos y demás me parece que se queda muy por debajo de las necesidades para consolidar el proyecto de la 4T a largo plazo y esta era una parte crucial de la Secretaría de Gobernación en la Secretaría de Hacienda la primera mitad del sexenio con muchos altibajos vaivenes primero con el primer secretario que ahorita se me fue el nombre después con Arturo Herrera también ahí eran políticos que no estaban muy de acuerdo con el proyecto económico de López Obrador y es hasta la llegada de Rogelio Ramírez de la O que se asienta realmente el proyecto económico y de finanzas públicas de la 4T me parece que Rogelio ha sido de lo más destacado del sexenio un perfil bajo también no muy dado a los reflectores pero que ha sido muy efectivo a la hora de maniobrar en un entorno muy volátil y muy tenso a nivel internacional entonces me parece también uno de los grandes aciertos de este sexenio de la Secretaría de Marina pues básicamente son mis mismos comentarios de la Secretaría de Defensa creo que fue un acierto Ojeda al frente de la Secretaría de Marina y digamos bajó un poco el perfil respecto a los gobiernos anteriores pero digamos se ha mantenido leal al presidente y han mantenido la cohesión que me parece lo más importante en términos de medio ambiente me parece un desastre no hubo ningún avance significativo en política ambiental me parece que la gran prueba de fuego era las sanciones en contra de Grupo México por el derrame minero no pasó absolutamente nada tampoco hubo grandes cambios en materia medioambiental a lo mejor lo de la ley minera digamos pero digamos no hubo grandes avances en este sector más allá de los programas sociales que muchos entran en la cancha de bienestar en relaciones exteriores me parece que empezó muy bien el sexenio sin embargo sobre todo en el último año vimos algunos episodios sobre todo esta negativa de López Obrador de hablar del genocidio en contra del pueblo palestino pues va a ser una mancha también grande para su proyecto del humanismo mexicano no puedes hablar de humanismo cuando no reconoces una tragedia humanitaria de este calibre pero me parece que su política exterior hacia América Latina fue un acierto rotundo que rompe con la inercia de los gobiernos neoliberales y sobre todo que es el tema que más nos atañe acá en México pues la manera de ponerle frenos y estate quietos constante a Estados Unidos me parece que fue en términos generales un acierto de la Secretaría de Relaciones Exteriores a lo largo de este sexenio incluyendo pues este episodio en el que tuvieron que lidiar con con la amenaza de Donald Trump que pues por lo visto ahí viene de regreso entonces hay que tomar nota en términos de salud me parece que fue un sexenio muy caótico no hay una política clara hasta el día de hoy en términos de salud aunque el presidente siga con el rollo este de Dinamarca que pues es nada más para hacer molestar a sus críticos pero pues no ni siquiera es algo que se pueda comparar ¿no? un país tan tan pequeño con una población como Dinamarca que es mucho más grande de la Ciudad de México pues no puedes comparar ni siquiera los sistemas de salud ¿no? se le atravesó lo de la pandemia antes de eso hubo una revisión de todos los hospitales me parece que se hizo un esfuerzo importante por cambiar esta situación pero que a final de cuentas no se logró cambiar a fondo el sistema de salud aunque sí a lo mejor contratar más médicos y cosas de estas que eran fundamentales para mejorar un poco la situación del sector la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a pesar de de algunas polémicas como Caso Notimex es uno de los grandes aciertos del sexenio López Obradorista la política laboral de este sexenio junto con la del bienestar han logrado disminuir los niveles de pobreza a los niveles más bajos desde que se hace esta medición en 2008 y me parece también que esta política laboral de aumentar el salario mínimo entre otras ha sido uno de los grandes pilares del sexenio López Obradorista en la Secretaría de Turismo es una secretaría que prácticamente no existió este sexenio Torruco se la pasó de vacaciones yo creo porque realmente no vimos que hiciera absolutamente nada fue también uno de los pagos de cuotas que tuvieron que entregar las secretarías el gran tema del Tren Maya la Secretaría de Turismo estuvo ausente todo el tiempo en ese asunto y ya digamos de manera integral me parece que el presidente López Obrador va a entregar un país en mejores condiciones del que recibió sin lugar a dudas en prácticamente todos los aspectos un hombre que ha podrá haberse equivocado podrá haber cometido algunos errores entre ellos sus dos propuestas de ministros de la corte Ríos Farhat y Alcántara Carrancá que salieron igual de corruptos que los ministros neoliberales el tema de la elección de Herzmanero la Fiscalía General de la República que es un desastre me parece que se tiene que corregir en algún momento de este sexenio no me imagino si se van a echar otros tres años de inoperatividad con este personaje pero me parece que el esfuerzo y la entrega que ha puesto López Obrador para tratar de echar a andar este aparato pues es digno de reconocerse y me parece que el mensaje clave está en el primer spot que publicó dentro de sus de sus informes de gobierno en el que dice bueno se habrán hecho algunas cosas o no pero no cabe duda de que un gran sector de la población que está recibiendo apoyos sociales becas este aumento en su salario etcétera ha sido beneficiada por las políticas de este gobierno y me parece que es lo que hay que rescatar me parece que más allá de sus de sus grandes desaciertos como ya lo hemos comentado muchas veces dinamitar el caso Ayotzinapa fue positivo para el país y eso se demuestra en que es el el presidente con la mayor que sale con el nivel más alto de aprobación alrededor del 73% según las últimas dos encuestas una de ellas la del universal y la otra la de demotecnia este que que me parece pues es el el presidente mejor evaluado desde la época de Salinas que se hacen este tipo de mediciones y que dice mucho me parece que es un presidente que se va a ir con con el deber cumplido era un proyecto reformista del cual tampoco esperábamos cambios así revolucionarios pero que digamos dentro de de los límites y de las acotaciones de un proyecto liberal y y un proyecto reformista me parece que que ha cumplido a cabalidad y que es bueno reconocerse y que sobre todo me parece uno de los grandes aciertos de López Obrador este ejercicio de pedagogía política desde desde la presidencia de la república desde las conferencias mañaneras que son un ejercicio inédito de la manera de ejercer la presidencia en el mundo de comunicarse con la gente y que este ejemplo pues también de alguna manera va a trascender más allá del sexenio de López Obrador este ejemplo de cómo ejercer el poder este esta congruencia en términos de la austeridad republicana el manejo de las finanzas públicas me parece que en general cumple con lo con lo mínimo que podíamos esperar de López Obrador y quizás hasta un poquito más a pesar de que hay muchos pendientes todavía sería ingeno pensar que un presidente iba a cambiar completamente la realidad del país en seis años pero me parece que se sentaron algunas bases para realizar algunos cambios gradualmente que a final de cuentas ese era parte del proyecto de la 4T aunque desde una visión más amplia pues este proyecto de la 4T como lo he dicho muchas otras veces se queda muy corto en comparación a las otras tres grandes transformaciones que él mismo ha mencionado y bueno pues se despide con esta reforma al poder judicial que me parece que es un pues es su carta de despedida de que a final de cuentas desde el primer momento en que llegó a resolver ahí problemas con el huachicoleo de Pemex y demás hasta el final fue una persona que trabajó de sol a sol para hacer lo mejor que pudo y eso hay que agradecerle de alguna forma al presidente López Obrador y creo que en muchos sentidos lo vamos a extrañar para lo que viene vamos a ver cómo le va a Claudia Sheinbaum esperamos que le vaya bien pero no va a ser tan fácil aun cuando viene con una mayoría muy holgada en el Congreso entonces pues vamos a ver qué viene pero me parece que cumple López Obrador con lo prometido Muchas gracias Manuel pues una amplia exposición mucho que comentar al respecto pero le damos directamente la palabra a Temoris para que cierre Oigan es que yo me tengo que ir rápidamente me parece gran punto la recuperación del ingreso de una gran parte de la población tanto por las transferencias que ojalá pronto puedan ser abandonadas para que tengamos una economía en donde todo el mundo tenga un lugar y pueda ganarse su espacio y también por la recuperación de la masa salarial en general y por lo malo pues el tema del poder del ejército el poder del ejército que si lo hubiera hecho Peña lo hubiera hecho Calderón o cualquier otro ya este habríamos aventado piedras en la puerta del palacio pero pero bueno pues no porque lo hace Andrés Manuel pero ha ganado más poder que lo que habíamos visto en muchísimos años eso así de manera súper breve muy muy breve pero muy muy conciso oye Temoris una situación que va a quedar pendiente a partir de esta discusión que ya tú abrías en términos de los organismos autónomos mencionaste al INAI pero otro muy importante es el Coneval y esta semana ha sido relevante y sobre todo pues por lo que está por los pendientes que hay estos nueve millones de personas en pobreza extrema y que no recibieron programas sociales y que tienen una situación de salud sumamente grave en términos de una carencia y muy fuerte de los servicios de salud y otros elementos y desde el Coneval ¿no? Varia gente también está defendiendo pues este organismo autónomo entonces es otro de los temas que me parece que hay que poner también aquí a discusión Muy bien Temoris que te vaya muy bien muchas gracias Igualmente gracias a ustedes nos vemos un abrazo una disculpa por el tiempo No, no Manuel muchísimas gracias por tu resumen vale mucho la pena y te avisamos ahí que también lo vamos a subir por separado también para que también si lo quieres compartir ahí pues es tu balance tu análisis gracias Manuel hasta luego abrazo que estén muy bien chau chau Gracias por ver el video.